Esto va creciendo y tomando más fuerza cuando queremos ponerle una línea dramatúrgica a los cuentos que ya tenemos seleccionados, que son cuentos con una temática ya fuerte de valores y preservación a la naturaleza. ¿Se acuerdan qué animalitos habían en los cuentos? Son los valores que siempre estamos difundiendo con la música, mantenemos el vínculo padre-hijo. Es un tipo de fusión entre cuentos y música al vivo. El caballito quería ser un caballo de carreras. De manera interactiva, los chicos vieron una mini orquesta sinfónica que demostró los instrumentos con los animalitos y también hizo canciones muy conocidas. ¡Gracias!